El pasado 30 de mayo, el club deportivo Cruz Azul se ha coronado campeón de la Liga Profesional de la Primera División del Fútbol Mexicano. Esta proeza ha ocurrido después de una larga sequía de 23 años en la que el equipo no fue capaz de ganar un título pese a haber disputado seis finales. Si el fenómeno se evalúa con justeza y objetividad, se podrá advertir que los resultados deportivos no se dan en el vacío o por la acción de la suerte o la casualidad, sino que son el resultado de un conjunto de factores entre los que destaca la fortaleza institucional de la entidad que patrocina y soporta toda la estructura administrativa y de gestión en que se apoya un club deportivo. En el caso de Cruz Azul, esa estructura de soporte es la de una sociedad cooperativa de productores de cemento, fundada en 1934 después de un cuento conflicto obrero patronal, pero que en las últimas tres décadas había perdido buena parte de su vida asociativa democrática, al ser copada su dirección por una persona que se atribuyó la función de director general con funciones plenipotenciarias, resolviendo a título personal no sólo los asuntos cotidianos del manejo empresarial de la cooperativa, sino también la conducción del club deportivo en todos sus aspectos. Afortunadamente, la resistencia de un grupo de poco más de 100 socios logró que el poder judicial interviniera para realizar investigaciones que permitieron fincar responsabilidades de orden penal en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, exdirector general de la cooperativa Cruz Azul, quien antes de defenderse de las acusaciones, prefirió darse a la fuga y hoy se encuentra prófugo de la justicia. Hoy, que los destinos de la cooperativa están en manos de una nueva directiva, existe sin duda la posibilidad de establecer un renovado sistema de relaciones entre el club deportivo y la cooperativa, de tal manera que los valores y los principios de uno y otro se refuercen y complementen entre sí. Por ello, con absoluto respeto y a pesar de no contar con ninguna experiencia en gestión de entidades deportivas, pero con plena convicción cooperativista y con mucha pasión futbolera, nos atrevemos a sugerir las siguientes medidas como parte de un nuevo sistema de relaciones. En primer lugar, hay que reforzar la identidad del club deportivo como parte constitutiva de una sociedad cooperativa, por lo que invariablemente en la publicidad y en los uniformes de los jugadores y equipo técnico, deben aparecer las siglas SCL. En segundo lugar, es imperativo impulsar la equidad de género, dando un trato más digno y justo al equipo femenil, ya que actualmente las condiciones salariales, de apoyo material y de reconocimiento social entre los equipos varonil y femenil son diametralmente distintas, no solo en Cruz Azul, sino en todos los equipos profesionales. En tercer lugar, hacer una inversión especial en fuerzas básicas a fin de ofrecer oportunidades de desarrollo a un número mayor de jóvenes mexicanos. Cuarto lugar, establecer un plan de mediano y largo plazo que conduzca a una mayor mexicanización en la composición de la plantilla de jugadores, si no es posible alcanzar el 100%, al menos disminuir al mínimo la contratación de jugadores extranjeros. Y quinto, sin descuidar su quehacer principal en el campo deportivo, habría que incentivar a los jugadores y jugadoras para que sean cada vez más sensibles y empáticas con los problemas que aquejan a los sectores más desfavorecidos de la sociedad mexicana. Sin duda alguna, con esta y otras medidas de mejora que la cooperativa pueda instrumentar, estamos plenamente convencidos que en el futuro inmediato se cosecharán más y más triunfos. Por eso, frente a este porvenir halagüeño, lo único que podemos desear es que nunca olviden que tal como lo demuestra la conquista del actual campeonato, la lucha contra la corrupción siempre será el mejor conjuro para deshacer en brujos.